Música Bueno Charmanders, bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo video chicas El día de hoy es un reto de Skywars, posiblemente el reto más complicado que, bueno, he subido al canal Pero me gustaría por así decirlo empezar de cero esta serie de retos y más o menos cada semana ir subiéndose un reto nuevo Retos que vosotros me dejaréis en los comentarios, así que ponedme retos para hacer en Skywars solo con amigos en la caja de comentarios Y bueno, ya habéis visto el título de que reto se trata, es el reto sin saltar Así que aquí mismo delante de vosotros voy a desactivarme el botón de la barra espaciadora para, bueno, para saltar Ya vamos a ponernoslo aquí, en esta mierda que no sé qué es, backslash Así que nada, luego que no se me olvide cambiarlo por cierto porque si no va a ser un poquito lío Así que nada chicos, antes de vernos dentro de la partida me gustaría por un reto de 3000 likes para más retos de Skywars Así que vamos a por 3000 likes y ahora nos vemos dentro de la partida y no puedo saltar hasta ahora Vale chicos, bueno ya estamos dentro del primer mapa, no podemos saltar y la verdad que es un poquito lío Pero bueno, me he cogido tris y me he cogido el kit de la armadura porque ya que no podemos hacer críticos ni nada Por lo menos estar un poquito chetados, bueno, si se puede llamar chetado a esto porque, en fin, es una armadura full iron Y posiblemente haya algún tío que en estos dos cofres le toque full diamante con espada de diamante Y a mí no, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? En fin chicos, vamos a darle cañita Y vamos a necesitar slabs para poder andar sin necesidad de esto Lo diré, bueno es que no lo puedo decir porque no me sale la palabra de saltar, vaya, que no me salía la palabra saltar Ojo, cuidado Vale, vamos bastante, bastante bien de armadura, o sea que yo feliz porque tenemos armadura, pues nada Pues vamos a hacer slabs, vamos a quitar esto, vamos a poner esto y vamos a hacer aquí slabs, ¿vale? Porque con los slabs, pues los vamos a utilizar a modo un poquito de escaleras Vamos a poner esto en el primer slot, esto por aquí, perfecto Y con los slabs, pues podemos subir así, ¿sabes? O sea, y mola un montón Porque así pues podemos subir sin necesidad de hacer escaleras porque lo de las escaleras es como lo más lioso, podemos decir incluso Así que mucho cuidado, vale, vamos a intentar ir a por este tío A ver, con cuidado, ¿eh? Todo, todo con cuidado, vale Estoy haciendo puente con slabs, ojo, ¿eh? O sea, debo ser el tío más retarde de ahora mismo todo Skyward Pero, pero deja el arco, tío, deja el maldito arco pesado, o sea, deja el arco, ya está, deja el arco Y todo saltra bien, amigo, vale, GG, o sea, me he quedado, lo que viene, bueno, no me he quedado encerrado Porque tengo, tengo pico aquí, es verdad, que narices, tío, que encerramiento ni que encerramienta Que tengo un pico aquíto guapo, así que no me puedo quedar encerrado Vale, a ver, ¿eh? Un momento, vale, vale, esto es un lío, pero bueno, hemos conseguido salir, así que pin, que pam Lo que no sé es este tío que me está haciendo exactamente Primero me pega, ahora me dice que Tim, y yo en plan, pues vale, pues oye Mírale, o sea, me dice que Tim y ahora me pega, pero vas a venir o qué, que yo no puedo saltar Ojo, esta partida va a ser infinita y voy a estar todo, toda la partida para matar a un tío que va sin ningún tipo de armadura Vale, es que no puedo saltar, tío, no, ¿y qué hago yo aquí? La han tirado, pues nada, vale, puedo salir, ¿no? Sí, digo, menos mal que verás a que no puedo salir y la tenemos tú Vale, pues sí, sí podemos salir, fíjate lo que te digo ¡No! Van a hacer team, tío Un team de dos contra mí que voy cojo Bueno, cojo no, voy con una habilidad menos, ¿sabes? O sea, flipante Vale, menos mal que tenemos... Ah, vale, si no hace falta comer Iba a decir, menos mal que tenemos esto, pero si no hace falta comer Vale, ese tío vuela, ahora tenemos que matar a este tío que me preocupa un poquitín más Porque como nos hago un crítico o algo ¡Uh! No, no lo hemos matado ¿Ahora? Pero, pero tío, pero muérete ¡Hola! ¡Otro más! ¿Pero esto qué es? ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! No corras, no corras, no corras, amigo, amigo No, amigo, tío, ya me la has liado muchísimo a mí Amigo, tío, me la has liado muchísimo, eh ¿Amigo? ¿Dónde estás? Me la has liado mucho, eh, amigo ¡Oh! ¡Amigo! ¡Te he matado, amigo! Vale, chicos, solo queda uno, eh No sé dónde está, está... Está en cuenca, tío Está lo más lejos posible O sea, no podía estar un poquito más lejos No, o sea, es porque si iba a estar un poquito más lejos Ya, eh, no sé, o sea, directamente Ya me dicen, venga, tío, toma, te doy el reto por ganado O sea, espero, no, no podía estar un poquito más lejos Oye, la espada, cheto, ah, que está aquí Y yo, yo la estaba buscando La estaba buscando Por la calle gritando Esto me está matando Oh, no Vale, no quiero morir Y veo que me voy a caer solo, porque no puedo saltar O sea, sería muy épico completar este reto A la primera, a pesar de que, bueno, solo he tenido La oportunidad de momento de matar a dos O sea, si os lo digo, sí, o sea, sería un poco Rarillo, porque solo he matado a dos, pero No, no, vale Ahora, ahora sí que sí Ahora sí, vale, ya estamos Vale, ya está, para acá, amigo No, pero no seas agresivo, tío Eres muy agresivo, eh Eres demasiado agresivo Eres muy agresivo, tío, o sea, agresivo Agresivo Agresivo, otra cosa, esto sería un logro Porque es la primera partida de Skyward del día, ¿vale? O sea, yo no juego a Skyward en todo el día de hoy Vamos a ir corriendo Vale, y a veces se me olvida Que me caigo Que puedo correr Y no, 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 no O sea, yo quiero, ¿sabes? O sea, quiero correr Porque, porque mola correr, ¿sabes? Pero A ver, vale Le estamos, le estamos dando, eh Cuidado, vale Vamos a intentar ir a por él Cuidado que nos tira Vale, me la estoy jugando mucho Pues no, no me la estoy jugando tanto Mira, ahora ya sí que sí Vale, iba a saltar Y llego a saltar ahí Y te lo juro Pero, ¿qué haces con eso? ¿Qué haces con eso? ¡Yay, chicos! ¡A la primera! ¡No me lo maldito creo! Hemos conseguido el reto Sin saltar a la primera Eso sí, chicos Vamos a volver a intentarlo Porque solo he matado a tres personas Y quiero matar mínimo a cuatro O sea, quiero un mapa pequeño Pero Como que aún, chicos Tengo las ganas, ¿no? Y de matar todavía más gente Así que Ahora nos vemos En la siguiente partida Vale, chicos Pues estamos aquí ya En la segunda partida O sea, la primera ha sido inmejorable Y yo flipado Yo digo, verás como me cuesta Verás como no sé qué Verás como no sé cuánto La verdad que lo de los slabs O sea, es algo que a mí No podemos subir ¡Qué vaya guapo, tío! Bueno, vamos por aquí Los slabs es algo que A mí se me ha ocurrido antes Porque dije Es que lo de las escaleras Lo veo mucho lío Súper lento Y además Eso de tener que estar ahí Con cuidado de escaleras A mí como que no me No me inspira mucha confianza Y dije Bueno, pues podemos usar slabs Oye, no está mal Y dije Ah, pues mira Los slabs molan Y pues eso Ahora sí que sí Vamos a tener que hacer escalera De todas formas Para subir al árbol ¿Vale? Porque sin escalera No vamos a poder subir al árbol Así que vamos a hacer esto Perfecto Y tenemos nueve escaleras Bueno, pues para poder subir aquí Y coger los bienes Que nos va a otorgar el árbol Vale, mucho cuidado con este hombre Porque creo que va a venir O sea, tiene Tiene toda la pinta De que va a venir Así que pues Mucho cuidado con él Vale, esto por aquí Esto por aquí Perfecto Vale A ver, aquí Aquí, a ver Aquí qué pasa Vale, aquí está el cofre Perfecto No hay nada en el cofre No, perfecto Vale, vamos a tomar una manzana de oro No, no te voy a hacer team Me has intentado pegar Lo siento No te voy a hacer team Estoy en un reto Y me has intentado pegar Ala, por mala gente O sea Yo, chicos A la gente que primero me pega Y luego me pide team No le hago team Aparte que estamos en un reto Y que bueno Yo he dicho en muchos vídeos Que no hago team Lo digo porque siempre está Ginstar Pero, pero ¿Por qué haces eso? Si el hombre Pues, chicos Y yo ya digo que no hago team O sea En todos los vídeos Yo creo que cada vez que alguien Me hace team A no ser que sea un vídeo En plan así normal O yo qué sé O que pues te haga ganas De hacer team Pues yo siempre digo Que no hago team Vale, ahí arriba hay un notax Sí Efectivamente O sea, no ha sido imaginaciones mías Porque he ido a ir a un bloque Y he dicho Mira, igual hay un hombre Efectivamente había un hombre A ver, hombre ¿Qué hace? El hombre El hombre efectivo El efectivamente hombre Hombre efectivo No sé qué quiere hacer con su vida Cuidado No Pero amigo Pero amigo Ese hombre no es mi amigo, eh Ese hombre no es mi amigo Os lo digo de ella Es mala gente A ver Me quiere matar con un flechazo Con un flechazo A ver, quita Hombre No Hombre Toma Hombre, te has hecho daño, hombre 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 Vale, señor Vas a morir, eh Este señor tiene una pinta De que va No Tiene una pinta De que me trolean por detrás De una manera Me cago en 10, tío Me iba a trolear Qué capullo Me quería trolear por detrás Hola Vale, vas a venir ahora En serio Venga, hombre Sí Sí Ostras, que me tira Esto de hacer PvP sin saltar Es muy complicado Os lo digo desde ya Yo ahí, tío Es que O sea, si te reduce la movilidad Un 97%, ¿sabes? O sea, no sé Yo estoy acostumbrado además A saltar cuando pego Entonces, pues Vale, tenía pantalones de diamante Además Los quiero Los quiero Los quiero Los quiero O sea, se te reduce muchísimo Y no me gusta nada O sea Se hace mucho más difícil Vale, este casco Casco ya tenemos Sí, hay otros pantalones de diamante Estoy por quemarlos Pero Pero como que voy a pasar un poco De quemarlos No voy a ser tan mala gente Porque es que yo Sí, o sea, es de mala gente Y lo voy a decir Yo lo que hago normalmente ¿Vale? Aunque No, tío Vale, aunque sea de mala gente Es quemar las cosas Porque así Si no lo tengo yo Otro tampoco lo puedo tener Pero es que No me gusta esto Y no puedo saltar Me desactivo el botón De todas formas Porque muchos diréis Pero para que te desactivas Y tenemos que no saltas Porque así Me evito también un poquito El vicio de ¿Y si salto? En plan de Oye, pues voy a saltar ¿No? En plan, venga De aquí salto Y no O sea, yo paso Ve que luego me canceléis el reto O algo así Y este bloque, tío Qué guapo, chaval Madre mía Un bloque sin textura Un bloque buf En fin Te hace que luego me canceléis el reto Por eso, ¿sabes? Porque si lo Si cumples el reto Y te lo cancelan por una Por eso Pues yo igual lloro mucho, ¿sabes? Esto así 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 Ahora puedo subir Perfecto Vale, pues no le está saliendo mal del todo La verdad O sea, segunda partida Quedan cuatro jugadores ¡Uh! Venga, que le hemos dado Cuatro jugadores Y no, no No nos va mal O sea, y además Es la segunda partida Es que igual del día Ojo, cuidado Es que Os lo digo en serio, chicos Y ya sabéis que yo además soy manco O sea, que yo no soy de esos Pros No, no, no Yo soy Uy, que pensé que se caía el bloque y moría Que yo además soy manco O sea, yo no soy de esa gente que es pro Y dice Pues hace un reto Y le sale No, no, no Yo aquí tengo Tengo mi tiempo y mi todo Aunque estamos ahora jugando Hemos jugado mis dos mapas favoritos Porque para hacer un reto Bueno, aunque Trish es mi mapa favorito En cuanto a todo Pero como que para hacer un reto No me gusta mucho Porque lo veo un mapa Incluso difícil Vale, están pegando dos Esto es la rapiña ¡Adiós! Vale, esto lo queda a otro tío ¡Ven! ¡Sí, chicos! Lo vamos a completar otra vez Como lo completemos otra vez Chicos, yo flipo mucho Ahora mismo O sea, flipo muchísimo O sea, si lo completamos otra vez Esto se merece muchos likes O sea, muchísimos likes Chicos Es que... Vale, aquí Vale, aquí Perfecto ¡Dios! En serio ¿En serio me vas a decir? Bueno, mira Pues vamos a hacerlo Vamos a hacerlo así Uno, dos Perfecto Otro ¡Ay! No puedo subir Espera Ahí, otro Me pongo aquí arriba Perfecto Y vamos a hacer así ¿Vale? Entonces, aquí saltamos No Claro Iba a decir Aquí saltamos y ponemos slab Pero le daba a saltar Y me acuerdo en que no funcionaba Lo gracioso es que Imagínate que yo Bueno, luego Hoy voy a jugar más a Minecraft Imaginaos que en plan Yo después de esto No he jugado a Minecraft en plan Hasta mañana Y mañana se me olvida Que tengo desactivado El salto Porque yo soy así De olvidadizo y de despistado Y a veces no me doy cuenta De estas cosas O sea, imaginaos la cara Que se me quedaría a mí Cuando mañana vaya a jugar Y diga O sea No sea el caso, ¿eh? Pero diga Vale, ¿Por qué el muñeco No me salta ahora? En fin O sea, Charmander Tío, ¿qué te ha pasado? Te has bugueado tú, ¿eh? A ver Vamos a poner esto aquí Perfecto Vale Dios, tío Qué puente es más raro Está en la otra punta No me fastidies Amigo, tío Que tardo dos horas en ir O sea, de punta a punta O sea, no Odio esto, tío Cuando el que queda Está en la otra punta ¿Sabes? Está tan guapo, tío Que lo odio O sea Me gusta tanto Que lo odio Y aquí Han reventado la hela Con TNTs Por detrás No ¿Cómo que por detrás? Es que no le veo Tampoco por detrás ¿Sabes? O sea Creo que va a tardar Si este tío era un suicida, ¿eh? ¡Madre mía! Vale Juraría haber oído un ruido Pero no No he oído ningún ruido Así que Yo preocupado Vale, vamos a juntar estos slabs Así tenemos Y me voy a ver Está detrás Pero más lejos Sí, pero bueno Voy a ir por aquí ya Porque total Muchas gracias A Noa Gamer Bueno, un saludo a todos Los que me habéis ayudado Los que habéis estado en la partida Etcétera, etcétera Porque no he avisado ¿Vale? No suelo avisar Porque imaginaos que aviso por Twitter Que voy a grabar un reto O lo que sea Seguramente Alguno pues Me habría ayudado Y cosas así En plan tirándose Y dándome cosas Y no sé La gracia de los retos Precisamente Es que sean complicados Un reto Un reto Me tiene que Para mí ser un reto Para poder Denominarlo reto Así que nada Pues eso Os recuerdo que Podéis poner retos En la caja de comentarios O sea, muy importante Porque Es pues por No sé De dónde los voy a seleccionar Voy a seleccionar los retos Que vosotros me pongáis Para que así sean retos De vuestro De vuestro gusto Sí, mira Reto de no saltar Sí, jaja Vamos a decirles que sí Que es el reto de no saltar Porque si no Alguno me está diciendo Pero qué raro juega este Si no sabe pegar a la gente Si pega recto Y ¿Sabes? Y sin saltar ni nada O sea Hola Pero no, no, sí Estamos haciendo el reto De no saltar A ver, eh Un momento Vale, tenemos 24 Bueno Algo podemos hacer Como por ejemplo No sé No podemos hacer nada en verdad Vamos a romper esto, tío Me está disparando el tío He oído una flecha Pero de ahí viene ¿Hola? Ah, está enfrente Y me decían que fuese por detrás El que me ha dicho que vayaba por detrás Era un trolaso, eh O sea, pero Pero un trolaso, trolaso O sea Vete por detrás, amigo Y en verdad estaba aquí cerca, ¿sabes? Pero, pero vete por detrás A ver Vale No me fijo Vale, cuidado, eh Vamos a armarnos una manzana de oro Por lo que pueda pasar Y que venga el tío Es que Te falta valor a bajar, tío Tú muchas flechitas Pero te falta valor a bajar Te falta valor a venir Venga Me va a reventar Me ha reventado Ya me ha reventado Os lo digo desde ya Me ha reventado Pero ya, tío Me ha reventado No podíamos hacer nada, chicos En cualquier caso Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Porque la primera partida lo hemos conseguido Esta casi, la verdad Pero bueno Lo hemos conseguido Vamos a poner un GG, claro Porque ha sido No me ha dado tiempo En fin Un GG Así que nada, chicos Recordad Ponerme un reto por los comentarios Vamos a ver si podemos llegar a 3.000 o 4.000 likes Por este vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Y hasta la próxima Tchau, tchau